¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que para Santiago es un orgullo tener un equipo, una fanaticada como este. Bueno, como siempre todo el mundo dice, es una revancha. Yo creo que estamos tratando de conquistar el título de nuevo para traerlo de nuevo para Santiago. Ganaron otro campeonato por los metros y vamos a seguir trabajando para ganar siempre todos los años. ¡Ahí está! El equipo se le va a negar y se tiene que dar al nuevo con su capacidad de nuevo. Y esta noche, con ganas de campeones, con ganas de campeones.